¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video de esta semana festiva para mí y mi mamá, ya que, bueno, este video pienso subir el miércoles, así que sería mañana su cumpleaños de mi mamá. Obviamente puede que sea cumpleaños de alguien de ustedes, así que feliz cumpleaños también, me refiero en esta semana o en este mes de junio. Pues muchas felicidades. En el último video les mencioné que trataré de subirles unos tres o cuatro videos de hacer lo posible. Igual y mañana les suba, o sea, para festejar, digamos, el cumpleaños de mi mamá. Otro video en lugar de subirlo el viernes, ya lo veremos. Pero bueno, bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos al canal, si esta es la primera vez que me están viendo y escuchando. Como pueden ver del título del video, se me ocurrió que sería una, no sé, buena idea. Siempre pienso que son buenas ideas, pero la verdad es que no sé, algunas sí pegan, otras no. Ver en la página de Booking.com y también en Airbnb, como cuánto costaría rentar un lugar en Vilnius, que es la capital de Lituania, por una semana en el mes de julio, que julio y agosto son los meses cuando, pues, la mayoría de las personas, digamos, que viajan, ya que tienen vacaciones, incluyendo a los niños, digamos así, es cuando uno tiene como más posibilidad, digamos, que de viajar. Y posiblemente ustedes puedan también hacerlo, no digo que ahora, en este mes de julio que viene, en unos días, sino que a lo mejor el próximo año, obviamente, los precios van a estar cambiando. Pero como este video yo lo grabo con tiempo, será, yo pienso que es una buena idea, para que ustedes vean como cuánto saldría organizando el viaje con tiempo, digamos así, un alojamiento en la capital. Obviamente, si ustedes deciden viajar a otros lados, bueno, ya sería como aparte, digamos así. Pero para que tengan una, más o menos, una idea como cuánto les saldría, al menos, el alojamiento, ya, obviamente, el boleto, el viaje es aparte, la comida y todo eso, el transporte dentro del país, para que, pues, hagan su, digamos, sus cuentas y vean si, si, este, si les sobra, digamos así, el dinero ahorrado que tienen o, este, les falta por ahorrar. Así que si les gustaría, pues, ver conmigo todo esto, pues, quédense a ver este video. Nada, después de esta introducción kilométrica, perdón, a veces pasa, pero, pues, ya saben, yo trato de explicarles las cosas de la mejor forma posible, diciendo como si estuvieran ustedes aquí, aunque soy, yo realmente en persona soy tímida con gente que no conozco, pero cuando ya conozco a alguien, sí, sí me suelto, digamos, que a hablar, depende, obviamente, del tema, y a mí me gusta explicarles el por qué o cómo y todo esto. Bueno, entonces, este, posiblemente alguien de ustedes tenga un trabajo que les permita viajar, así de que hoy decidí que quiero irme a X lugar y mañana hago la maleta y pasado mañana ya viajo, es posible. Hay gente que ahora en el siglo XXI tienen esta posibilidad, este tipo de trabajo, pero yo creo que mucha gente normalmente planea sus viajes al menos unos cuantos meses de antelación, no sé, tres meses, a veces, incluso seis meses o un año posiblemente. No es que puedas, a veces no es posible, obviamente, un año antes reservar algo, pero unos cuantos meses antes, tres, cuatro, dos meses antes, sí, se puede. Y, este, obviamente, los precios, como les dije al inicio, van a cambiar dependiendo de cuánto tiempo con antelación van a hacer la reservación. Y también, si ven este video el próximo año, pues también será otra cosa, digamos así. Y yo decidí ver en dos, yo creo que dos de las páginas como más populares de alojamiento, de búsqueda de alojamiento, que es booking.com, donde básicamente te ofrecen, te ofrecen muchas cosas, pero normalmente siento que la gente busca hoteles ahí, o es donde yo busco hoteles, al menos cuando yo necesito uno, este, o si quiero alojarme en cierto hotel donde, o sea, el que ya conozco el lugar y me gustó y lo que sea. Y Airbnb es para las personas que tal vez prefieren no alojarse en un hotel, sino en una casa, un departamento, un estudio, ese tipo, digamos que, de lugares. Y bueno, este, ahora estoy en booking.com, luego pasaremos a Airbnb, para no como que, digamos que mezclar las cosas, y veremos si hay como mucha diferencia, poca, que es lo que conviene más. En booking.com puse las fechas del 8 al 15 de julio, al menos en Lituania ya mucha gente, incluyendo a los niños, ya tienen vacaciones en, o sea, del 8 al 15, no digo que en estos días, pero los niños salen a finales de, muchos de los niños a finales de junio de vacaciones, los más grandes al menos, los más chiquitos normalmente antes, pero digamos si en junio mucha gente está de vacaciones, aquí en México los niños salen más tarde de vacaciones, pero bueno, vamos a suponer, bueno, no vamos a suponer, van a ir a Lituania, así que ya va a ser periodo de vacaciones en Lituania. Y bueno, puse que viajaría un solo adulto, y luego veremos si dos adultos, pues hay como alguna diferencia a través de precios, porque de repente podría ser, o las opciones pueden ser diferentes, ¿no? Y bueno, no voy a ver obviamente todo, digamos así, porque pues booking.com te da mil opciones, ¿no? Pero veremos unas 3, 4, 5 opciones, y bueno, la primera que me dan es Old Town Trio, pues dice que es un hotelito de 3 estrellas con la puntuación de 8.5, o muy bien, como dicen, tienen un buen de comentarios, y este que está en el centro histórico, yo siento que uno como turista muchas veces busca algo como más cercano del centro, ojo, hay opciones obviamente más lejos y es lo que les interesa, y pues aquí dice que por 7 noches, bueno, en este momento cuando lo estoy viendo tienen un descuento, y se lo diré en pesos mexicanos, porque es donde yo vivo, pero también trataré de dejarles los precios en euros, porque en Lituania se usa el euro, más o menos, porque el precio también del euro cambia, y dice que por 7 noches, en este momento, si lo fueran a, o sea, a, 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 ¿cómo se llama? Si se fueran a reservar en este hotel para una persona, sería, este, 7,549 pesos, con el descuento que tienen, más los impuestos y los cargos de 258 pesos, pero el precio original, por así decirlo, sería de 9,319, obviamente más los impuestos, así que se ahorran, digamos que como 12 mil pesos muy buenos, que serían más de 100 euros, que los podrían gastar en otra cosa, tal vez comida, o transporte local, por así decirlo, o algún museo, o lo que sea que ustedes decidan, este, serían como unos 400 euros, los 400 y tantos euros, más o menos, pero bueno, les pongo en la pantalla. Otro hotel que este, en este caso, es de 4 estrellas, dice fantástico, es decir, tiene la puntuación de 9, y este está a, digamos que medio kilómetro del centro, un poquito más, en una parte que, céntrica, y no, digamos así, o sea, no van a estar en el centro histórico, por así decirlo, y, este, cuesta, básicamente los 9 mil que costaría el otro, 9 mil 302, más 258 pesos de impuestos y cargos. Luego, el tercer hotel que aparece aquí, no veo la punta, este, las estrellitas que, que tiene, ay, perdónen, el anterior se llama Courtyard by Marriott, o sea, es un hotel de Marriott. Luego, o el tercero sería Cathedral Self Service Apart Hotel, es como un hotel de autoservicio, no, no he usado uno así, así que no puedo opinar, pero dice que está en el centro histórico, y 7 noches cuestan 6 mil 633 pesos, más 258 pesos de impuestos, y, este, el, ah, los últimos dos, vamos a hacer, vamos a hacer que sean cinco, ah, otro es más caro, se llama Grotus Boutique Hotel, está también, dice que en el centro histórico, igual les ponga fotos de esos hoteles, no sé, ah, ahora sí, de nuevo tiene un descuento para los, ah, teléfonos celulares, ah, cuestan 7 noches, ah, 10 mil 518 pesos, ya es más caro, es, no sé, como 600, 700 euros, más o menos, más los cargos, ah, de 258, pero sin, o sea, si fuera sin descuentos, serían, ah, básicamente 13 mil pesos, 12 mil, ah, 985, este sí es carito para, mi gusto para una sola persona, obviamente cada quien busca cosas de, de acuerdo con su bolsillo, aquí no voy a hablar sobre los hostales, por ejemplo, donde compartes con, con las personas, ahí sí, a lo mejor encuentras una noche por 20 euros, o sea, yo qué sé, ¿verdad? Eh, y el último que voy a mencionar aquí es el más caro, se llama Roma, no sé si sería Roma o Ruma, porque tiene dos Os, apartments, como unos apartamentos, tienen la puntuación de 9.9, o sea, excepcional, dice, 7 noches cuestan 15 mil con 220 pesos, más los cargos, son los impuestos de 258 pesos, dice que es un estudio entero de 20 metros cuadrados, pero sí es carito, por cierto, el hotel anterior tiene también buena puntuación 8.9, fabuloso, dice, entonces, como pueden ver, tienen diferentes opciones, tanto un poquito como más barato, no es que sea barato, pero este más barato, digamos así, y otras opciones, pues básicamente el doble del precio, pero como les acabo de decir, este, pueden buscar opciones aún más baratas, si es lo que ustedes, digamos, que están acostumbrados a hacer, o sea, tal vez vivir en hostales, compartir con otra gente, este, o sea, dormir en lugares que no sean hoteles, ni sean departamentos. Ok, ahora puse en Booking.com que serían dos personas las que viajarían para ver si cambian las opciones, por así decirlo, y veo que realmente, básicamente son las mismas opciones, excepto que no hay la de 6 mil con algo, por ejemplo, pero existe el mismo, Courtier by Marriott, cuesta 9.302, Old Town Trio cuesta lo mismo, 7.549, Grotus Boutique Hotel, 10.518 con descuento, el Cathedral Self Service, el de autoservicio, 7.098, y Roma Apartments, 15.478, básicamente son las mismas opciones, las primeras 5, excepto la de 6.600 y algo. Y bueno, pasemos ahora a Airbnb, yo no tengo experiencia, alguna vez, este, si bajé, había bajado esta aplicación, porque íbamos a viajar, creo que a algún lado, pero bueno, yo realmente tengo más experiencia con Booking.com, pero bueno, les traigo esta opción por si ustedes, pues, prefieran Airbnb, ¿no? O sea, rentar de gente, digamos así, sus casas, sus departamentos, y puse de nuevo que una persona viajaría del 8 al 15, o bueno, estaría en Vilnius, de hecho, pude escoger, bueno, como aquí ponen Cas Contigo, como lo llaman en España, o el Centro Histórico, así se llama en México, y pues, vamos a ver algunas opciones. La primera, la que me sale, es una también tengo en pesos, me sale, de hecho, aquí dicen hasta por noche, 392 pesos por noche, lo que se me hace muy buen precio, sinceramente, os darían 3,729 pesos en este momento. Obviamente, en el momento cuando ustedes vean este video, puede que ya ni siquiera esté, digamos que disponible esta opción, o sería más caro, digamos así, pero pues, miren, una opción bastante económica en comparación con los hoteles, que siento que no siempre es el caso. Luego, este, y tiene la puntuación de 4.89, creo que aquí son 5 estrellitas, entonces, no me parece tan mal, o sea, está muy bien, y pues, simplemente dice que residencia histórica en una casa, o sea, es un departamento, obviamente, pero pues, en el Centro Histórico. Luego, departamento también en San Amestres, San Amestres es Casco Antiguo, o centro histórico para los lituanos, tiene la puntuación de 4.93 de las 5 estrellitas. Aquí, si se sube el precio, salen las 7 noches a 8,094 pesos, o por noche sería, bueno, en este momento tiene un descuento, 888 pesos, pero en sí, la noche es de 1,033 pesos. La siguiente opción también en el centro, ahora tiene descuento, la noche cuesta 657 pesos, el precio sin descuento es de 730 pesos, y a las 7 noches, en este momento, les costaría 5,350, es una opción más barata que la de Booking, la anterior es, pues, más o menos lo que encontramos en Booking, y tiene a la puntuación de 4.71 estrellitas. Otra es la cuarta opción, creo, es otro departamento, en una calle que yo solía recorrer, que aquí se ve el nombre de la calle, se llama Tracu, y este es una calle muy bonita, muy, gusta muy como de centro histórico. Cuesta 9,082 pesos las 7 noches, porque la noche cuesta 1,115 pesos, es una opción bastante cara, se ve muy bonita realmente el departamento, y tiene la puntuación de 4.75 estrellitas. Y el último que voy a mencionar aquí, otra opción como más económica, digamos así, más económica que la de Booking, la noche cuesta 638 pesos, o las 7 noches 5,842 pesos, dice que es un estudio en el corazón de la ciudad, y tiene la puntuación de 4.85 de las 5 estrellitas, y veo que tiene muchas reseñas, por así decirlo, hasta 123, así que bueno, aquí también, al igual que en Booking, pueden ustedes leer las reseñas, no solamente buscar como por lugares, porque bueno, en Airbnb sí es más fácil, bueno, no es más fácil, es más probable encontrar también alojamiento más lejos del centro, si ustedes lo desean así, y es posible que sea más barato, pero bueno, como les dije al inicio, pues sí, yo siento que mucha gente, muchos turistas normalmente optan por lugares como más céntricos, por eso les compartí estos departamentos con estos costos. Y ahorita vamos a ver lo mismo, digamos así, lo que hicimos en Booking.com, solamente que yo puse que serían dos personas las que quisieran alojarse, y vamos a ver si cambian los departamentos, o sea, si nos dan otras opciones, y qué tal pues los precios, y por ejemplo, el primer departamento que me aparece, ya es otro, digamos así, pero no está tan mal de precio, es más económico que en Booking, creo que en este podría alojarse una persona también, la noche es de 628 pesos, o antes sin descuento 730, bueno, creo que es otro departamento me parece, y las 7 noches cuestan 5,327 pesos, y tiene buena puntuación de 4.97, luego otro departamento que creo que tampoco salió en la opción anterior para una sola persona, es un loft en San Amistis, o bueno, en el Centro Histórico, una noche cuesta 943 pesos, las 7 noches cuestan 8,757 pesos, es decir, más o menos lo que encontramos en cuanto a los hoteles en Booking, que tiene la puntuación de 5 estrellas, así que muy buen lugar, supongo, ¿verdad? Ahí viene mi amigo Tren, la tercera opción que veo es un departamento que ahora tiene descuento, y la noche cuesta 676 pesos, sin descuento 751 pesos, las 7 noches costarían 5,934 pesos, veo que tiene dos camas, y tiene la puntuación de 4.88, todos muy bonitos, la verdad, muy claritos, colores así como blancos y todo eso, a la cuarta opción más elevada, la noche cuesta 1,115 pesos, esta igual ya la vimos, pero dice que es un super anfitrión, las 7 noches cuestan 9,082 pesos, y tiene la puntuación de 4.75, y la última que voy a mencionar aquí es otro loft que está en Noyamestris, que es una parte que sería como la ciudad nueva, que en algún momento lo fue, está pegada al centro histórico, tiene la puntuación de 4.84, dice que loft moderno, y la verdad es que es muy económico, por así decirlo, cuesta 554 pesos una noche, o 4,834 pesos las 7 noches, digo, sería ver las fotos, el tamaño, la ubicación y todo esto, pero me parece bastante buen precio de los 5, digamos así, 5 opciones para dos personas. Y pues nada, hasta aquí este videíto, a lo mejor medio larguito, pero bueno, siento que bastante útil y pues importante para alguien que piensa viajar, está como pensando en ir a Lituania, ya sea este verano, el próximo verano, ojo, también tienen que tener en cuenta que si ustedes viajan, por así decirlo, en noviembre o en marzo, obviamente los precios de los mismos lugares van a ser los mismos para ustedes, y para mí, digamos así, o sea, eso no depende de si soy lituana, o si soy mexicana, o si soy chilena, o española, o sea, los precios para todos son los mismos, digamos así, o más o menos, y también varía con cuánto tiempo de antelación ustedes van a buscar el alojamiento, digamos así, déjeme saber si se les hizo muy caro, por así decirlo, 7 noches que, digo, a lo mejor ustedes quisieran pasar nomás 2 noches, yo supuse, digamos que una semanita, ¿no? en la capital, déjenme saber si se les hace caro, o es más o menos lo que cuesta también en sus países, el alojamiento, o sea, para una semana en la capital, o en el país donde ustedes viven, déjenmelo saber todo en los comentarios, y pues espero que este video les haya gustado, les haya parecido informativo, útil, no necesariamente para este verano, para uno futuro, déjenme saber si han usado estas aplicaciones, cuál es su favorita, cuál la recomendaría, nada, por favor, denle me gusta al video, suscríbanse a su canal, comparten este video con la gente que esté buscando información, sobre... Bueno, ya que pasó el ruidoso, o al menos se fue, este, suscríbanse a su canal, comparten este video, con la gente que esté buscando información, sobre mi país, a Natal, a Lituania, este tipo tal vez de información, que, digo, vuelvo a lo mismo, pienso que, pues debería de ser útil, no sé si ustedes ya me lo dirán, y pues nada, se me cuidan muchísimo, espero sus comentarios, sus preguntas, dudas, sugerencias, peticiones en los comentarios, les mando muchas besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.